Hola, bienvenido a este espacio de reflexión sobre la filosofía, la psicología, la epistemología y la ciencia. Mi nombre es Paula Adrián Rivera Juvenal, profe Adrián, y te doy la bienvenida a esta clase en la cual revisaremos el pensamiento de Karl Popper. Como lo viste en el contenido de la UCA, Karl Popper propone un método llamado falsacionismo, el cual se va a contraponer en cierto sentido con el positivismo que vimos de Carnap. Para Carnap, el objetivo de la filosofía y de la ciencia era eliminar las proposiciones metafísicas, para poco a poco ir teniendo una estructura científica ordenada, coherente y sin ningún elemento no demostrable. Carnap pensaba que la ciencia y la filosofía tenían que eliminar todo rastro de pensamiento mítico mágico. Karl Popper tiene una visión un poco diferente. Él parte señalando que eliminar la metafísica o eliminar las cuestiones indemostrables es una tarea muy complicada y muy difícil, ya que la propia ciencia se sigue sirviendo de elementos metafísicos. Y pone como ejemplo el propio concepto del positivismo. Cuando el positivismo señala que toda proposición que no se demuestre a través de ideas simples o captables y formales, se está contradiciendo porque esa misma frase no se puede demostrar de forma material. Es una idea. Y entonces se va destruyendo la propia teoría. Popper, como realizaste en el material, señala que la verdad es el punto esencial del cual vamos a partir. Y él considera que podemos considerar a la verdad como una verdad manifiesta o podemos considerar a la verdad como algo imposible y caer en un relativismo. Ambas posturas extremas tienen implicaciones y problemas en su propia formulación. Por una parte, señalar que hay una verdad manifiesta y única puede hacer creer que las personas que tienen esa verdad piensen que no hay forma de ser refutados y, por tanto, defender su postura contra cualquier tipo de ataque sin importar si estas críticas tienen razón o no la tienen. Si yo considero que tengo la verdad absoluta, cualquiera que se oponga a mi idea o es una persona mala o es una persona ignorante. Si es ignorante no le tengo que hacer caso. Si es una persona mala, tengo que atacarlo. Este tipo de pensamiento de verdad manifiesta para Popper ha llevado a guerras ideológicas, ha llevado a atrasos en el pensamiento y ha llegado a dogmatismos muy fuertes. Por otra parte, la idea de que no hay una verdad y que todo es relativo tampoco es viable, ya que este pensamiento escéptico genera que al no haber un criterio que me permita saber qué es más verdadero que qué, genera un relativismo basado en el poder. Por tanto, quien tenga más poder o autoridad es el que determina lo que es verdad y lo que es realidad, generando que el conocimiento desaparezca y lo que exista sea una imposición del poderoso sobre una concepción de lo que es la verdad o lo que es la realidad. Y esta postura también trae cuestiones muy, muy, muy negativas para el mundo, como puede ser desde dictaduras fascistas a periodos de obscurantismo o imposición arbitraria de medidas negativas para la sociedad. ¿Qué hacemos entonces? Nos vamos por una verdad manifiesta que es siempre verdadera, pero que tiene problemas al momento de ser demostrada, o un escepticismo que genera relaciones de poder y control social muy fuertes. Carnap diría hay que buscar la verdad manifiesta, ya que es la fuente esencial. Popper no. Popper señala que lo que tenemos que hacer es no buscar la verdad, sino falsear la mentira. ¿Cómo funciona esto? Toda teoría o toda propuesta tiene que ser puesta a prueba constantemente para demostrar que es válida. A esto se le llama falsear. Yo postulo algo y tengo que estar falseándolo tratando de demostrar que es falso. Mientras más se falsee y resista la teoría, más verdadero va a ser lo que estoy postulando. Pero se mantiene el pensamiento abierto y se mantiene la crítica para que en futuras ocasiones podamos replantear una nueva idea o una nueva concepción. Si yo pensara que todos los patos son blancos, de entrada sería muy difícil contar a todos los patos. Carnap se va por el lado contrario, perdón, Popper se va por el lado contrario y dice, en vez de buscar a todos los platos blancos, vamos a buscar algún pato negro. Y mientras no existe ese pato negro, podemos señalar que todos los patos son blancos. Lo coloco con otro ejemplo. Supongamos que en un tambo tenemos muchos tamales y yo tengo la idea de que todos los tamales de este tambo son de dulce. Popper diría, en vez de sacar todos los tamales y que se enfríen, vamos a hacer lo siguiente. Hay que preguntarnos si alguno de esos tamales no es de dulce. Entonces metes la mano y vas revisando y mientras no te aparezca uno, podemos afirmar que todos los tamales son de dulce. ¿Esto quiere decir que ya tengo una verdad absoluta? Para nada. Lo que tengo es una verdad conjetural, una conjetura de cómo es el mundo, la cual se va reestructurando, se va revalidando en cada ocasión. Y esta es la fortaleza que le otorga Popper al pensamiento científico. No una verdad absoluta, sino una constante reinterpretación y un constante poner a prueba la teoría para poder seguir siendo adelante. ¿Pero qué ocurre con el pensamiento pseudocientífico? Como revisaste en el material de la UCA, la pseudociencia no solamente es mentir. Un chamán no está haciendo pseudociencia. O un religioso no está haciendo pseudociencia. Las características esenciales de la pseudociencia es que fingen o se apoyan en postulados científicos para tener la validez que le otorga este modelo falsacionista a postulados que no necesariamente sean científicos. Podemos caer en las pseudociencias de diferentes maneras. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente y vamos a revisar directamente dos propuestas pseudocientíficas a través de los postulados de Popper. En concreto vamos a revisar la frenología y la homeopatía. La frenología era esta ciencia que por medio de aparatos y medición del cráneo pueden determinar tu personalidad, tu inteligencia, el tipo de trabajo que podrías tener, tu propensión a la violencia, el alcoholismo, etcétera. Y por otra tenemos a la homeopatía, la cual es una medicina alternativa que considera que se cura lo mismo con lo mismo pero en dosis infinitesimales. Es decir, si yo tengo gripa, tengo que tomar el componente activo que me enfermó en una pequeña dosis, rebajarla con agua, volverla a rebajar con agua y luego tomar esas gotitas de agua con alcohol como un conducto para mi propia curación. Ambas utilizan conceptos científicos, mente, instrumentos de medición, medicina, curación, pero vamos a ver por qué para Popper serían pseudociencias y nociencias. Lo primero, recordemos los criterios de demarcación. Demarcación es una palabra para designar el límite, es decir, cuál es el límite de lo que es científico de lo que ya no es científico. Para Popper, los elementos son los siguientes. Una propuesta científica tiene que ser falseada, es decir, puede ser puesta a prueba. Si investigan o revisan la historia de la ciencia, la propuesta de Albert Einstein de la relatividad general, de la relatividad, la teoría general de la relatividad fue puesta a prueba. Hubo un experimento crucial. Si el experimento crucial no funcionaba, directamente se cancelaba la teoría. Entonces, es constantemente puesta a prueba para demostrar su validez y esto le da fortaleza. También una propuesta científica sí o sí tiene que ser cuestionada constantemente. No es que ya pasó una prueba y se acaba, sino que tiene que ponerse otra prueba y otra prueba y otra prueba para generar un conocimiento más seguro y más concreto de lo que estamos observando. Todo cuestionamiento científico, todo planteamiento científico es factible o es posible de ser cuestionado. También una propuesta científica, si es falseada, o sea, si es demostrada que es falso una teoría científica, se tiene que reformular, tiene que eliminar los aspectos que fueron demostrados como falsos y se tiene que modificar para subsistir o en su efecto, si no se puede modificar, tiene que desaparecer. La teoría de los humores, la teoría humoral, que sirvió como fuente de la medicina y de la psicología durante la Grecia Antigua, Roma y la Edad Media, al demostrar su incapacidad para explicar las enfermedades y el desarrollo del cuerpo, dejó de seguirse por la medicina y se empezó a dar prioridad a otro tipo de estructuras u otro tipo de explicaciones. Anteriormente, en el DSM-II, la homosexualidad era considerada una enfermedad. Sin embargo, se falseó, se demostró que en realidad no era una enfermedad, ya que las personas homosexuales pueden tener una vida plena, pueden tener una vida feliz y pueden tener una vida digna y por tanto se eliminó esta enfermedad del DSM-II. Si ahorita revisan el DSM-V, no existe nada parecido a homosexualidad como una enfermedad. Bueno, por otra parte, estos serían como los criterios que sí tienen que cumplir una ciencia pero los criterios que no tiene que cumplir o una forma de poder encontrar o determinar una pseudociencia es que las pseudociencias pueden explicarlo todo. Voy a poner el ejemplo de los horóscopos, aunque no necesariamente son pseudociencia, depende de cómo sea el tratamiento. Pero yo puedo leer un horóscopo una mañana y me va a decir, hoy vas a tener un buen día. Si tuve un buen día, se cumplió el horóscopo. Pero si tuve un mal día, desde la ciencia tendríamos que decir que se falseó y que hay que reestructurar la forma en la cual se construyen los horóscopos. Pero al ser una pseudociencia, se justifica y se dice, bueno, no tuviste un buen día así general pero en sí es un buen día porque a la larga te va a traer un beneficio. Si han visto las leyes del poder o esto del secreto, funciona igual. Decimos que la ciencia del secreto o de la mentalidad te va a traer cosas positivas y en caso de que no te las traiga, es porque eso te está deparando algo mejor. Es un error mental. Solamente están diciendo que sí o sí se cumple la teoría y por tanto, cuando una propuesta llega a este punto, ya es pseudociencia. Otro elemento es que una pseudociencia va a considerar a cualquier persona que ataque o refute sus planteamientos como un enemigo, como una persona no grata que lo único que trata de hacer es desmeditar lo que le está haciendo. Si en el mundo de la ciencia se demuestra que una teoría o un teorema es falso, quizá sí se llegue a herir algún ego del científico, pero la gran comunidad científica lo ve como un avance ya que a través de esto vamos a poder reformular la teoría para tener una más fuerte. La pseudociencia no. Si alguien ataca la teoría de la Tierra plana es porque son parte del gobierno que está conspirando contra mí o si alguien demuestra que las vacunas en realidad sí sirven es porque es un científico comprado por el Estado para hacer creer lo que él considera como verdadero. Si tú detectas que un pensamiento a cualquiera que lo reta lo denomina farsante, charlatán, es pseudocientífico o una especie de conspiración en contra de la estructura, directamente sospecha de ella porque es muy probable que sea una pseudociencia. También una pseudociencia va a modificar los resultados para pegarla a su teoría. Modifican gráficas, modifican datos para que poco a poco lo que obtuvieron en la observación se pueda corroborar con su teoría. Si, por ejemplo, yo considero que las constelaciones familiares determinan que una persona va a ser violenta y si el resultado es que la persona no fue violenta, puedo decir que las constelaciones familiares en un segundo análisis más profundo revelan que efectivamente no era violenta. No está explicando nada. El problema de las pseudociencias es que al explicarlo todo no explican nada y por tanto no son fiables. Velo de esta forma. Una ciencia te dice esto va a pasar por esto. ¿Y cómo sabes que tienen razón? Porque ha sido opuesto a prueba. En el caso que no funciona, se reestructura la teoría. Una pseudociencia no. Te dicen esto va a pasar por esto. Y en caso de que no pasan, se justifican haciendo nulo cualquier tipo de idea que provenga de ellas para una racionalización del mundo. Vamos a ponerlo en casos concretos para su análisis. La frenología. Les comentaba que es esta teoría que señala que en el cerebro, en el cráneo, hay ciertas partes que permiten entender a la mente. La esperanza, la veneración, el tiempo. Y de esta forma podemos ir estableciendo elementos que permitan comprender al mundo. Fue considerado una teoría científica. De hecho, se hicieron experimentos para demostrar su validez. Y pasaron muchos de ellos. Sin embargo, llegó un punto en el cual las observaciones ya no correspondían con lo que propone la teoría. Había una configuración determinada para criminales. Ya había muchas personas que no eran criminales con esta configuración. O personas que en teoría iban a ser genios y no eran genios. O al contrario, personas que en teoría iban a tener capacidades intelectuales reducidas, pero tenían capacidades intelectuales normales o inclusive sobre el promedio. ¿Qué es lo que ocurrió? Esta teoría científica, que en su momento fue importante, cuando fue falseada, en lugar de reformularse o abandonarse, se siguió desarrollando, adecuándose. Y entonces se decía, bueno, sí, la configuración de cráneo delincuente la tiene, pero no se ha desarrollado y en un futuro se va a poder desarrollar, pero, y se empieza a justificar. Y todo fallo que se detectaba en la teoría solamente la reforzaba. Ejemplo, esa persona tenía capacidades limitadas por la estructura de su cráneo. Sin embargo, se demostraba que era un genio que tenía capacidades superiores al promedio. Un frenólogo diría, efectivamente, si no tuviera esa composición craneal, sería aún más inteligente. Entonces empezamos a dejar de querer en ella porque va a tener como una justificación para todo, un pretexto. Al explicarlo todo, deja de ser una teoría relevante porque en realidad no permite determinar cuándo es algo válido y cuándo no lo es. A lo largo de tu carrera vas a revisar el DSM-5 y el CIE-11, que son criterios para determinar y catalogar enfermedades mentales, padecimientos y trastornos. La objetividad y el haber puesto a prueba estos manuales una y otra vez te van a dar elementos y herramientas para determinar si existe o no existe la presencia de determinado trastorno. Y no es como la fenomenología que lo pueda explicar todo a conveniencia del intérprete. Otro caso muy famoso es la homeopatía. La homeopatía surgió por Hahnemann en Alemania como una alternativa a la medicina que en su tiempo era muy agresiva y él consideraba que lo igual curaba lo igual. Esta teoría ha pasado a lo largo del tiempo y se maneja hasta nuestros días. De hecho, actualmente el Instituto Politécnico Nacional todavía tiene cursos sobre esta disciplina. En Alemania todavía hay grandes universidades sobre homeopatía. ¿Por qué Popper lo consideraría una pseudociencia? Lo primero es que los postulados que se tienen la teoría se han desmentido. Esto de agarrar el elemento activo de una enfermedad, revolverlo con agua hasta partes infinitesimales y después tomarlo para curarse, se ha demostrado que no es cierto. ¿Cómo se ha demostrado? Se han llevado a cabo análisis en el laboratorio del agua con esta composición y se ha mostrado que no tiene ningún tipo de residuo del componente activo. O sea, es agua solamente. Y si algo te va a curar es la sed. Sin embargo, los defensores de esta teoría en vez de reformular o buscar una nueva explicación, lo que hacen es señalar y decir, claro, o sea, no se puede ver, pero la composición o la estructura del agua queda como una memoria del agua y siguen manteniendo la teoría a pesar de que se demostró que es falsa. El fracaso atribuido a la medicina homeópata, muchos homeópatas lo consideran que es como una conspiración de las farmacéuticas, alópatas o de la medicina tradicional para desvirtuarlo y que las grandes farmacéuticas se hagan ricas. Otra vez, una teoría de la conspiración que solventa una falla de la propia estructura de la pseudociencia y se modifican los estudios a su favor. Gráficas, estudios, se cambian o se alteran para que coincida con las observaciones que está buscando el médico homeópata. Entonces, para Popper, todo el conocimiento tiene que ser científico. ¿todo lo que no es científico es falso? No. Cuestiones como la herbolaria que no es una ciencia o cuestiones como las tradiciones o la filosofía que no son ciencias, va a decir Popper que también tienen un gran atractivo y una gran importancia para el conocimiento. Nos pueden otorgar saberes, nos pueden otorgar cierta información muy valiosa, pero no son ciencia porque para ser ciencia tienen que tener una estructura, un modelo de falsación y una forma de determinar que lo que se está estableciendo es verdadero, es válido, no porque lo diga yo o lo diga otra persona, sino porque ha sido puesto a prueba muchas veces hasta llegar a determinar qué es correcto. Popper genera en la ciencia un parámetro para determinar qué es ciencia de qué no lo es. En tu estudio de la psicología te vas a encontrar con muchas pseudociencias y espero que te sirva este criterio de Popper para poderlas determinar. Las constelaciones familiares, las vidas pasadas, el recuerdo de las vidas pasadas, el tratamiento con auras es ciencia, ¿cómo ha sido demostrado? ¿se puede falsear o simplemente son teorías que buscan explicarlo todo y al explicarlo todo no explicar nada? Te deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche dependiendo del momento en el cual estés viendo esta grabación. Hasta luego.